Pájaro Carpintero Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillán Y las peras se cayeron debajo del peral El pájaro carpintero las tuvo que colgar Con el ático de goma y alambre de metal Con el ático de goma y alambre de metal Un pájaro carpintero se puso a martillar Haciendo de un agujero al gordísimo peral Las peras las reclamaron gritando a más no poder Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajo del peral El pájaro carpintero las tuvo que colgar Con el ático de goma y alambre de metal Con el ático de goma y alambre de metal El pájaro carpintero es un gran de 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 ¡Suscríbete al canal!